El anuncio del primer ministro israelí de que el país comenzaría a administrar la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus lo convierte en el primero del mundo en apelar a esta estrategia para detener el avance de la variante Omicron, algo que algunos expertos ven como una apuesta. Tras la velocísima campaña de inoculación con la primera y la segunda dosis y ser el primer país del mundo en administrar la dosis de refuerzo de Pfizer, Israel se encamina a convertirse también en el primero en aplicar masivamente una cuarta dosis de la vacuna producida por la farmacéutica estadounidense. Esta decisión llega tras registrarse ayer 1.300 nuevos contagios, la cifra más alta desde mediados de octubre, y 340 casos de la variante Omicron. Por otra parte, esta se produce también tras el anuncio de la primera muerte producto de la nueva cepa, que sin embargo fue luego ratificado por Sanidad, que indicó que se trató de un caso de la variante Delta. Acabasında esta diferente, caminelando en los altos casos, la una ponencia en los En las altas, España contra la variedadaldna deChar 1934